Sean bienvenidos a un nuevo bloque de Casa de los Compresores, Máquinas y Herramientas. Casa de los Compresores representa y distribuye la marca Dunlop. Dunlop Garage Equipment forma parte de la división Jenko Equipment Limitada, líder en el suministro, instalación y mantenimiento de equipos de autocentro en todo el Reino Unido y por medio de Casa de los Compresores también lo es aquí en Paraguay. Tiene constantes innovaciones, esto gracias a nuestros ingenieros británicos que se encuentran distribuidos por todo el mundo y tienen un contacto directo con la fábrica y con los usuarios. Hoy les quiero mostrar nuestro equipo DSL35-3. Es un elevador tipo tijera con capacidad de trabajo de vehículos de hasta 3,5 toneladas y con una elevación de aproximadamente 2 metros de altura. Este equipo electrohidráulico trabaja con una corriente trifásica de 380 volts y también por medio de una bomba de 3 HP que trabaja con el aceite. Esto hace con que nuestro equipo sea electrohidráulico. Este equipo trabaja con dos cilindros en cada rampa, por medio de su mecanismo de fácil manejo hace con que el sincronismo sea perfecto y podamos trabajar de forma fácil y segura. En caso de adquirir este producto, Casa de los Compresores se encargará de la instalación y del montaje en el local de cliente, como así también la capacitación básica de uso del operario que estará brindando el servicio. Dicho todo esto, les quiero mostrar lo fácil, sencillo y seguro que es el manejo de este equipo. Este equipo cuenta con una perilla de inicialización para encender el equipo. Cuenta con dos botones, uno de elevación y otro de descenso. Este equipo puede trabajar con vehículos livianos y utilitarios y camionetas de bajo porte. Tiene una velocidad de elevación de 60 segundos y una velocidad de descenso de 20 segundos aproximadamente. Este equipo es de fácil y seguro manejo. Tiene una perilla de inicialización que habilita todas las funciones del equipo. También cuenta con un sistema de seguridad en caso de que tengamos cualquier imprevisto con la máquina. Lo que hace este botón de seguridad es inhabilitar todas las funciones del equipo para que podamos realizar la corrección pertinente. Podemos instalarla al raja del piso y así poder trabajar con vehículos deportivos o de perfil bajo. Para conocer un poco más acerca de este equipo y otros equipos de la marca Dunlop, así también de las otras marcas que representa Casa de los Compresores, les invito a pasar a cualquiera de nuestras sucursales. En Ciudad del Este, en el kilómetro 4, sobre la supercarretera, en Mariano Roque Alonso, sobre la ruta Transchaco, y en Asunción, sobre la avenida Eusebio Allala, esquina Cedro. O también puede acceder a nuestra página web www.casadeloscompresores.com.py ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.